¡No! ¡Lista! Mirá pelita, perdón La camarita del teléfono Yo voy a mostrar todo Por allá que hay una puta gallina No sé si se llega a ver A ver, allá Allá Bueno, ¿y cómo ves? Por allá 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 Bueno, ahora sí Toma la cámara Ahora sí Bueno, bien Bueno Agarré porque No sé si se llega a ver bien Porque todo no sacó ¿Sacó? Vos, fíjate si se ve bien Porque todo no sacó ¿Sí? Ahí, ahí está Ay A ver, ¿qué podemos hacer? Y si yo dejo la cámara ¿Eh? ¿Se te va a caer para el otro lado El celular? No, me tiré atrás Igual Porque lo yo voy a dejar ahí Quiero mostrar Algo A ver A ver si se Ay, lo quiero que le gustara ¡Guachu! ¡Qué lindo! ¿Para dónde te cayó? Agarré Sería re chistoso, ¿no? Mirá, mirá, mirá ¡Gracias! ¡Gracias!